no no y por qué te acusan adiós me acusan porque el tipo jaló la pistola y me quería matar tú me entiendes y cuando el seguridad le fue arriba y fue que se dio el tiro y hay tipo tú sabes yo no lo desarmé lo desarmó otra persona que andaba conmigo otro compañero porque ellos eran un coro tú sabes yo imagínate esa gente raro no no sabe que yo no sabía que la policía tampoco no estábamos una jugando una puerta y ahí fue que jalo de hierro tú me entiendes de dinero y no quisieron pagar y pidieron y se pusieron bruto porque sabían cómo en lo que yo andaba yo yo el policía y los tigres con el que yo andaba claro yo esa pistola nunca la tuve en mi mano yo estoy yo la tuve después que yo se la mandé a ellos porque yo se la quita el primo mío y entonces no 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 ytic acusen a ti en dos o no Ah, Dios, me acusan porque el tipo jaló la pistola y me quería matar, ¿tú me entiendes? Y cuando el seguridad le fue arriba, ahí fue que se dio el tiro y ahí tipo, tú sabes, yo no me voy a dejar matar, yo no lo desarmé, lo desarmó otra persona que andaba conmigo, otro compañero, porque ellos eran un coro, tú sabes, yo imagínate, esa gente rara, yo no sabía que era policía tampoco. ¿Tú no sabías que era policía? No, estábamos jugando una apuesta y ahí fue el que jaló hierro, ¿tú me entiendes? ¿Una apuesta de qué? De dinero y no quisieron pagar, pidieron ellos, se pusieron brutos porque sabían en lo que ellos andaban. ¿Quiénes? Ellos, ellos, el policía y los tigres con los que ellos andaban. ¿Por eso fue la rica? Sí. ¿Porque ellos perdieron la puerta? Claro, yo esa pistola nunca la tuve en mis manos. ¿Y por qué te acusaste? Yo la tuve después, yo se la mandé a ellos porque yo se la quité al primo mío. ¿Y entonces qué tienes tu pedicino sobre eso? No, no me detenme. ¿Por eso, qué es esto? No, no me mataba. ¿Por las acusaciones que es en tu contra, qué puede decir? ¿Tú heriste a dos personas? no no y porque te acusan adiós me acusan porque el tipo jaló la pistola y me quería matar tú me entiendes y cuando el seguridad les fue arriba y fue que se dio el tiro y hay tipo tú sabes yo no me voy a matar yo no lo desarmé lo desarmó otra persona que andaba conmigo otro compañero porque ellos eran un coro tú sabes yo imagínate esa gente raro no no sabe que yo no sabía que la policía tampoco no estábamos una jugando una puerta y ahí fue que jale hierro tú me entiendes de dinero y no quisieron pagar y pidieron ellos se pusieron bruto porque sabían cómo en lo que yo andaba